¿Qué es la Unidad Popular? ¿Qué es la Unidad Popular? ¿Cómo los candidatos, me refiero a presidencia del gobierno, no habían nacido o eran niños cuando se aprobó la Constitución? La renovación de los liderazgos ha sido muy rápida desde hace apenas un par de años. Sin embargo, sí que me gustaría decir que las caras jóvenes no significan nada por sí solas, ni garantizan precisamente mejores políticas para la juventud. Son solamente el reflejo de que lo generacional cuenta en este momento político y no solamente por moda, como dice mucha gente, sino porque está sobre la mesa el fracaso de un modelo como proyecto de vida para millones de personas. Todas las generaciones nacidas desde el baby boom de los años 60 y 70, a pesar de ser las más formadas de la historia, se han ido encontrando con un desfase enorme entre su acualificación y las oportunidades reales de trabajar y en general de formar un proyecto de vida emancipatorio. Toda esa gente no hemos podido pensar en nuestra vida y yo creo que por eso un acto de estas características tiene tanto sentido. Decía que no hemos podido pensar nuestra vida en términos de emanciparnos a los veintipocos, tener piso propio, un trabajo más o menos fijo e incluso expectativas de hacer carrera laboral. Eso ha dado lugar a una frustración generacional que imagino que comentarán mis compañeros del escenario de hoy porque yo creo que eso lo sentimos en muchas ocasiones cuando hablamos con gente joven y no tan joven en los centros de trabajo y hablamos también en las calles. Y esa frustración, como decía, solo se palió durante años con créditos bancarios porque era fácil acceder a un crédito bancario para comprarte una vivienda. Pero sí que es cierto que en esos momentos había algo de incetivo, mucha gente intentó comprarse un piso, contrató, como digo, un crédito bancario, pero después vinieron los tiempos malos. Cuando estalló la crisis ese espejismo cesó y mucha gente, como decía, se siente engañada y traicionada por un sistema que nos prometía que si estudiábamos y si trabajábamos nos iría bien, mejor incluso que a nuestros padres y madres. Y luego hemos visto que eso no es real. No es raro, por tanto, que actualmente el bipartidismo, con ese planteamiento que evidentemente no era real, ya solo sea mayoritario entre los sectores de mayor edad porque la gente más joven está optando y se está moviendo por otras opciones políticas. El reto ahora yo creo que está en evitar que el cambio sea solamente de fachada, sea solamente un cambio de caras, que nos hagan tragar las mismas recetas que nos han traído hasta aquí, pero despojadas del olor a corrupción del Partido Popular, que ya no puede tapar ni entre muchas de las personas que venían votándoles sus miserias. Por eso yo creo que es necesaria una candidatura, una candidatura a Comunidad Popular, porque es una candidatura de principios que mantiene un discurso netamente transformador, de cambio profundo, de construcción de un nuevo país y de proceso constituyente. Una candidatura, además, de gente que no renuncia ni a una coma de las aspiraciones de igualdad, de democracia radical, de compromiso medioambiental con las generaciones futuras o de transformación feminista del mundo. De estos temas y algunos más hablarán los intervinientes de este acto. Y no, hablo de estos temas no porque sean fetiches ni dogmas, sino porque creemos firmemente que son los principios que inspirarían una sociedad mucho más justa. Meterlos en un cajón supondría correr el riesgo de que se olvidaran, y ese es un lujo que no nos podemos permitir como sociedad. Bien, claro exponente de esta firmeza en las convicciones es la portavoz de la izquierda en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, que hoy nos acompaña y que representa también a esa nueva generación de voces de la izquierda, que junto con Alberto Garzón y tantas otras han tomado el relevo en nuestras instituciones. Junto con ellas estarán hoy miembros de las candidaturas de unidad popular al Congreso y al Senado, gente joven que se ha querido comprometer en primera línea tras ser parte fundamental de los procesos de confluencia municipal y en la provincia. A continuación les voy a presentar. Pero no quiero terminar mi intervención sin recordar que fruto de ese trabajo de unidad y participación en esta ciudad ha habido un cambio en el equipo de gobierno de Valladolid y, claro, evidentemente en un acto sobre juventud tengo que nombrar a mi querido compañero Alberto Bustos, que es concejal de juventud, por tomar la palabra, y también de participación ciudadana y deportes. Yo creo que ese tipo de gente es la que necesitamos en las instituciones, no solo caras nuevas, sino personas comprometidas, que aunque sean jóvenes o no tan jóvenes, menos mal que no está aquí, si no me mataría, llevan años dando la cara y peleando por un futuro mejor. Por ello, contaremos hoy también con David González, que hablará de educación y reforma laboral, con Fran García, que hablará de participación y movimientos sociales, y con Eva Valentín, que va a hablar, entre otros temas, de feminismo. Tenéis todo nuestro ánimo y apoyo, evidentemente, para estos días de campaña. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Soy David, soy candidato al Senado por la candidatura a la Unión Popular. Me dijeron, prepárate tres minutitos para hablar un poco del tema de juventud, precariedad laboral y educación. Dice, unirlo todo. Y bueno, hay mucha gente ahora mismo que ya no está podiendo ir a la universidad. Con lo cual, esta gente que ha hecho unos estudios y ahora se va al mundo laboral, ahora mismo mucha gente ya que no está podiendo cursar estudios en la universidad. Y esto que puede señalarse un poco como tópico, de los últimos años, a partir del año 2012-2013, y con el tasazo del Universitario del PP, las matrículas han subido un 50% en Castilla y León, que es la tercera más cara de toda España. Estamos hablando de que una matrícula de una carrera nos puede costar aproximadamente 1.500 euros. En una situación de crisis como la que estamos actualmente, ¿qué personas pueden pagar ahora mismo 1.500 euros por una matrícula? Y encima, muchas veces, pues sin tener empleo, porque antes podías costeártelo teniendo un trabajo y al mismo tiempo estando en la universidad. Ahora mismo eso ya no se puede. Entonces, mucha gente ahora mismo ya ha tenido que dejar la universidad y volver otra vez a la formación profesional. Entonces, cuando decimos de recortes en la universidad, estos recortes que ahora se han pronunciado un poco más, pero que llevamos desde que yo estudiaba en la universidad, desde el año 2000, hemos sufrido recortes en la universidad y subida de tasas progresivas. Pero no solamente subida de tasas, que todos los años se han subido, sino también recortes como, por ejemplo, en las becas Erasmus. Que antes estabas un curso completo en las becas Erasmus y se han ido reduciendo hasta que ahora estás un cuatrimestre. ¿Qué persona puede ir a un país extranjero sin saber el idioma y en cuatro meses tener que hacer el proyecto de fin de carrera, tener que aprender el idioma y todo esto? Y encima, con una financiación que te dan, estamos hablando de 100, 200 euros al mes, que nadie puede vivir en esos sitios con 100, 200 euros al mes. También en las reformas que se han hecho en los últimos años está el Plan Bologna. Plan Bologna que básicamente, bueno, aparte de un tema de los créditos, afirmó lo que permite es la entrada de la empresa privada en la universidad. Que ha salido en los últimos años, pero es que yo me acuerdo que cuando estaba yo en la facultad de Valladolid, la tarjeta que nos daban en la universidad para poder acceder a los deportes escolares, ya era del Banco Santander. Te obligaban a abrir una cuenta bancaria en el Banco Santander para tener acceso a la tarjeta deportiva de la universidad. O sea, que son recortes que se han ido ahora registrando, pero que se vienen haciendo desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que cada vez vamos a peores. Entonces, luego cuando terminamos la universidad, antes decían, bueno, a buscar trabajo. Aquí en Valladolid somos especialistas en terminar la universidad y tenemos que ir la gente a trabajar a Madrid. Lo que ha cambiado es que ahora, en vez de irnos a Madrid, nos tenemos que ir al extranjero. Pero es una cosa que yo en Valladolid, en Castilla y León, muchos de nuestros compañeros, yo tengo más de la mitad de los compañeros de carrera que no están en Valladolid. Y no por gusto, sino porque realmente aquí no hay trabajo. Podemos ver el parque de Tenozco y Bohecillo, que tiene más de la mitad de las empresas actualmente cerradas. Prácticamente es un desierto. Aparte que se construyó en una zona, mentalmente que es complicada, pero ahora mismo es un desierto. Entonces, la gente que ahora mismo es joven, se puede incorporar al mercado laboral. ¿En qué condiciones lo hacemos? Ha salido ahora mucho el tema de la reforma laboral del PP. Bueno, la reforma laboral del PP viene, anteriormente teníamos la del PSOE, que al final hace un recorte similar. Esto lo va dando más, pero ya en la reforma laboral del PSOE ya teníamos también una reducción en los despidos a 33 días, por casos también, por falta de perspectivas, no era por pérdidas objetivas, pero que se han ido acrecentando con las reformas laborales del PP. Ahora mismo vas a trabajar a un trabajo que te van a pagar el salario mínimo, seguramente, 650 euros, y con eso, ¿qué perspectivas tiene un joven? ¿Cómo se va a independizar? Con 650 euros y con el contrato nuevo que está tan de moda, el contrato para emprendedores. Un contrato que lo que hace es que estás un año en prácticas, aprueba totalmente que cualquier día te puedes ir a la calle con cero euros de indemnización. O sea, ¿qué futuro nos espera la juventud si seguimos por este camino? ¿Qué es lo que proponemos desde Unión Popular? Pues desde Unión Popular proponemos educación pública y gratuita universal. Y esto incluye a la universidad. O sea, no puede ser que tengamos una educación básica que es gratuita y la universidad que es el mayor coste para las familias, eso lo tengamos que pagar. Entonces, es un punto básico y ahora mismo es la única candidatura que defendemos en la universidad pública y gratuita aparte del resto de etapas educativas. Y en materia laboral ¿qué defendemos? Pues volver a lo que había anteriormente, es decir, 45 días por despido, más derechos, de lo que estas dos reformas laborales que han hecho el PP y el PSOE, sobre todo lo que es empoderar a la casa trabajadora para tener más derechos. Esos son los conceptos básicos que defendemos desde Unión Popular en el tema laboral y en el tema de educación. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Eva Valentín, soy candidata al Congreso de los Diputados y soy militante de Izquierda Castellana y del Movimiento Comunero. A mí me toca hablar de las luchas que hemos tenido en estos últimos cuatro años, pero en realidad llevamos bastantes años más luchando en la calle y es una cosa que no se nos puede olvidar, la lucha en la calle porque ahí es donde verdaderamente conquistamos nuestros derechos. Aparte de las que ya ha comentado mi compañero David, la sanidad pública contra la reforma laboral y demás, no se nos pueden olvidar las luchas por nuestros derechos sociales, no se nos puede olvidar la lucha contra la ley mordaza y pretende que no podamos expresar los malestares que tenemos en nuestras cabezas en las calles. No se nos puede olvidar las marchas de la dignidad que hace un par de años recorrieron de norte a sur y de este a oeste todo el Estado y que consiguieron concentrar un buen número de gente en las calles de Madrid pidiendo cosas tan básicas como pan, trabajo, techo y sobre todo dignidad que es lo que nos está faltando mucho últimamente porque nos la están quitando. Tampoco se nos puede olvidar aquí en Valladolid por ejemplo la lucha de recuperación de espacios para la juventud como fue la lucha de San Juan en las Moreras en el año 2000 donde tuvimos una fuerte represión por parte del Ayuntamiento y bueno pues eso tenemos que recuperar nuestros espacios y tenemos que luchar por ellos. Me ha tocado también hablar de feminismo bueno yo creo que todos sabemos más todos y todas sabemos que la tenemos unas serias desigualdades en cuanto a salarios por ejemplo tenemos una brecha salarial más del 25% entre hombres y mujeres ¿qué quiere decir eso? que cuando yo trabajo lo mismo que él él va a ganar un 25% más que yo para hacer el mismo trabajo. en los puestos de responsabilidad también las mujeres estamos muy renegadas hay muchos más puestos de responsabilidad copados por hombres que por mujeres y en eso también tenemos que luchar contra eso también tenemos que luchar porque estamos igual preparadas que ellos. No se nos puede olvidar la lucha una de las más recientes que ha sido por nuestro derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos que es la lucha contra la reforma de la ley del aborto no nos podemos no nos podemos quedar calladas cuando nos dicen que a nosotras que no podemos nosotras decidir sobre qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas o con bueno eso con nuestras vidas y luego pues que no se nos olvida tampoco la lucha contra la violencia machista contra el terrorismo machista que me gusta llamarlo a mí porque hay que empezar a llamarle a las cosas por su nombre nos están matando cada día una a una es un algo sangrante y bueno la máxima expresión que hemos tenido hace poco como primera marcha estatal contra las violencias machistas que ha sido la del 7 de noviembre en Madrid que ha sido impresionante ha sido con mucha fuerza con mucha alegría y que no nos podemos quedar en casa no nos podemos ocultar hay que salir a las calles tenemos que hacernos valer nada más y adelante y la lucha continúa bueno buenas tardes me dijeron el sábado que tenía que hablar en torno a un minuto luego dijeron que igual un poco más en principio me tocaba pues hablar un poco de mis inicios activistas 15M y aunarlo con participación vaya a ir tomar mala palabra bueno por no extenderme mucho ya lo he contado una vez más políticamente porque para mí el activismo en los colectivos también es algo político yo nací políticamente y activistamente en mayo del 2011 justo en la jornada de reflexión en una cosa pues un poco digamos dura porque el movimiento como el 15M aquí en Valladolid era una cosa no dura pero es intensa entonces yo ahí he estado colaborando hasta hace prácticamente un año y a raíz de ahí ya he ido entrando en otros colectivos en otras luchas han comentado antes lo de la ley Mordaza una plataforma que en Valladolid hizo una campaña el año pasado contra la ley Mordaza que fue la plataforma ciudadana en defensa de las libertades de Valladolid pues ahí con participación y con unión de muchos colectivos pues también se consiguió que el Tribunal Superior de Justicia en parte parase parte de la llamada ordenanza antisocial de la anterior alcalde León de la Riva es decir que la unión de muchas fuerzas de muchos colectivos no voy aquí a citar a todos a algún partido como Izquierda Unida o Izquierda Castellana pues se consiguió gracias a la unión de muchas fuerzas y de muchos colectivos esa y de personas también individuales independientes como era mi caso que no estaba prácticamente iba a las reuniones casi sin pertenecer a ningún colectivo en algunos momentos y en cuanto uniéndolo un poco con lo actual un poco con la candidatura municipalista de Valladolid toma la palabra pues el proceso ha sido un poco igual ha habido mucha una gran unión de colectivos como Izquierda Unida como EQUO otros que sin entrar formalmente sí que llegaron a apoyar también como Parados en Movimiento como Izquierda Castellana y muchos otros colectivos de Valladolid que aunque no quisieron decirlo a lo mejor porque incluso no debían o no podían por sus propios estatutos pero de facto y de corazón apoyaban y esa unión pues ya ha comentado antes María que algo sí que ha conseguido también llevar ese cambio al Ayuntamiento de Valladolid entonces esta candidatura de unidad popular yo creo que tiene de bueno también es que no solo en Valladolid sino a nivel de todo el estado hay unión de muchas gentes de personas independientes de personas de partidos políticos de gente de todas las edades la candidatura de Valladolid es muy heterogénea si cogeis la candidatura que pueda llevar partido popular partido socialista pues a lo mejor la media de edad es de cuarenta y tantos años aquí igual la media de edad es de treinta escasos o de treinta y pocos probablemente yo sea el más joven con veinticinco a punto de veintiséis y entonces esa unión que en Valladolid se ha visto ha comentado Eva también otras luchas como por ejemplo la de las moreras ha dado resultados en cuanto a temas políticos de partidos instituciones y además también de activismo social de la calle entonces por qué no con esa unión por qué no conseguir también ese cambio a nivel estatal a nivel del gobierno del congreso obviamente nosotros aquí diremos que esta candidatura de unidad popular es la mejor y la más favorable para eso y poco más muchas gracias gracias a los tres como decía al principio bueno nos movemos ahora en un escenario y lo comentábamos ya en las elecciones municipales un escenario que parece que vamos a una situación sin mayorías absolutas y evidentemente las fuerzas políticas que estamos más predispuestas al diálogo a convencer a la gente en cada barrio en cada zona a pesar de ser unas elecciones generales yo creo que tenemos ese valor como la candidatura de unidad popular a continuación como he comentado antes va a intervenir ahora Marina Albiol que es la portavoz del grupo de la izquierda europea en Europa y como sabéis antes fue diputada por Izquierda Unida en Valencia entonces bueno ella nos va a comentar un poco también lo que está viviendo en el Parlamento Europeo no solo se va a centrar en políticas de juventud sino que también nos va a hablar de la cuestión europea que evidentemente en unas elecciones generales pues pinta mucho porque como sabéis en muchas ocasiones nos dicen que no se pueden tomar decisiones en el Parlamento Español porque los dictados vienen de Europa por eso es tan importante que lo que nos va a comentar ahora Marina gracias bueno buenas tardes a todos y a todas es un placer estar aquí en Valladolid y además bueno encantada de que sea en un acto sobre juventud y con jóvenes porque además yo creo que es importante que sean lo que seamos también los y las jóvenes protagonistas de la vida pública y protagonistas de las luchas y de la política y bueno por empezar también con un tema que yo creo que desgraciadamente va a marcar los próximos meses el otro día estábamos en un debate en el Parlamento Europeo un debate sobre los atentados que sucedieron en París y a mí me vino a la cabeza un libro de Eduardo Galeano Patas arriba la escuela del mundo al revés imagino que muchas de vosotras lo conoceréis bueno pues Eduardo Galeano en este libro tiene tres capítulos sobre el miedo en el primero habla es la cátedra del miedo y habla de cómo cada vez hay más gente que aplaude el sacrificio de la justicia en los altares de la seguridad hay un segundo capítulo que es clase de corte y confección cómo elaborar enemigos a medida y un tercero que es el de la industria del miedo y en este nos habla de estas relaciones comerciales de Estados Unidos y Europa con Arabia Saudí nos habla en ese capítulo de cómo esas relaciones comerciales con un país que vulnera derechos humanos que encabeza prácticamente todos los rankings sobre vulneración de derechos humanos pero cómo eso no aparece aquí en los medios de comunicación porque tenemos como digo relaciones comerciales preferentes con países como Arabia Saudí y el otro día hablábamos o se está hablando de ese pacto anti yihadista entre cuatro partidos y nosotras decíamos que realmente el pacto que existe es ese pacto que tenemos con las petromonarquías con esas petromonarquías que son las que están permitiendo las que son cómplices de la financiación de que les llegue la financiación y las armas a los terroristas y también Galeano hablaba en este capítulo de la industria del miedo de cómo Estados Unidos Reino Unido Francia Rusia y China son los mayores vendedores de armas del mundo y cómo son además casualmente aquellos que tienen veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es decir que la paz mundial está en manos de las cinco potencias que explotan el gran negocio de la guerra bueno pues este libro de Galeano es de 1998 pero la verdad es que lo podría haber escrito perfectamente la semana pasada porque todo aquello que dice está de plena actualidad y es que es cierto y es que vivimos en el mundo al revés en el mundo al revés de Galeano donde para acabar con la guerra nos proponen más guerra donde para acabar con el terror nos proponen más terror donde se confunde a las víctimas a esos refugiados y refugiadas se les confunde con los culpables y como para dar la solución al drama de los refugiados y las refugiadas lo que nos proponen es cerrar las fronteras ¿no? vivimos en esa Europa de la guerra y en esa Europa militarista ¿no? y por eso yo creo que es importante que nosotras desde la izquierda continuemos diciendo volvamos a decir que no en nuestro nombre que no a la guerra y que no a la OTAN a esa OTAN que solo obedece a los dictados del imperialismo de los Estados Unidos al dictado de las multinacionales del petróleo y de aquellas industrias que hacen negocio con las armas es la misma Europa esta Unión Europea que ha impuesto la austeridad a los pueblos mientras las élites se han continuado enriqueciendo hay que decir que la Unión Europea en estos momentos un 17% de la población está en riesgo de exclusión social que hay un 12% de europeos y europeas que sufren pobreza energética pero también hay que decir que el sector financiero ha aumentado un 20% sus beneficios ¿no? son las dos caras de una misma moneda son las políticas de austeridad que nos han marcado desde Europa las políticas de recortes laborales de reformas de las pensiones de privatizaciones de nuestros servicios públicos unas políticas que nuestros gobiernos bueno aplicaron sin rechistar al señor Zapatero le bastó una carta del presidente del Banco Central Europeo del entonces presidente el señor Trichet una carta le bastó una carta para aplicar una serie de recortes brutales en nuestras políticas sociales unos recortes que luego continuó el señor Mariano Rajoy es más fue directamente una reunión de la señora Merkel la que les llevó a una modificación de la constitución con ese artículo 135 para poner la deuda el pago de la deuda por encima de todos nuestros derechos unas políticas de austeridad que el resultado en el estado español es absolutamente dramático y lo estamos sufriendo los trabajadores y trabajadoras en nuestras carnes las cifras son absolutamente alarmantes con un paro juvenil del 53% el otro día también nos decían o veíamos el cómo entre los jóvenes entre los pocos jóvenes que trabajan en cuatro años la media de salario ha bajado de 1200 a 900 euros los resultados de las políticas de austeridad es que en estos momentos hay un 20% de pobreza energética en nuestro país o cómo un 12% de las personas que tienen trabajo son pobres es decir que ahora ya ni siquiera el trabajo es garantía de tener cubiertas las necesidades básicas o de cómo hay en estos momentos 770.000 hogares sin ningún tipo de ingreso sin absolutamente ningún ingreso eso es el resultado de esas políticas de austeridad que nos marcaban desde Europa y que aplican han estado aplicando y aplican nuestros gobiernos pero también el resultado de las políticas de austeridad en el Estado español es que más de un tercio de las empresas del IBEX 35 este año han batido récord de beneficios de cómo han ganado estas empresas del IBEX 35 este año un 23% más que el año pasado de cómo la señora Ana Patricia Botín ha aumentado su salario un 41% y cobra 9 millones de euros al año o de cómo un ex consejero del CaixaBank se jubiló hace poco con una indemnización de 15 millones de euros eso también es consecuencia de estas políticas de austeridad como digo una austeridad que nos han impuesto a la mayoría pero que ha enriquecido a una minoría porque la austeridad lo que ha supuesto es esa transferencia de rentas del trabajo al capital yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos en el rescate a la banca en cómo se le ha dado a la banca esos 70.000 millones de euros en ayudas directas el dinero que se nos niega al pueblo para los servicios públicos se enriquece a una minoría porque se empobrece a la mayoría porque su dinero sus lujos su riqueza sale de la pobreza de la mayoría de millones de personas en el mundo y hay que decir que estas políticas que marca Europa en realidad perdón no son Europa no es un ente abstracto estas políticas están apoyadas en Europa por socialdemócratas conservadores y por liberales por Partido Popular por Partido Socialista por Ciudadanos por UPyD son ellos ellas esos partidos los que están apoyando estas políticas yo creo que es hora ya también de decir alto y claro que este sistema económico ha fracasado que las políticas económicas que propone el régimen y sus partidos han fracasado que el capitalismo ya no o nunca realmente ha cubierto nuestras necesidades que el capitalismo no garantiza unas condiciones de vida dignas para la mayoría en estos momentos por tanto ante esta situación de un fracaso de un sistema económico lo que se decide en estos momentos lo que se decide más allá es importante lo que se decide el 20 de diciembre pero más allá incluso del 20 de diciembre lo que está en juego en estos momentos ya no es sólo quién va a estar en la Moncloa también es nuestro futuro lo que se decide es las próximas generaciones cómo vamos a vivir cómo van a vivir nuestros hijos y nuestras hijas nuestros nietos y nuestras nietas porque nos están arrebatando nuestros derechos los derechos que tantas luchas costaron y que tanta gente estuvo en esas batallas para conseguir lo que ahora tenemos y lo que ahora nos están arrebatando porque hay que decir que nadie nunca a nuestra clase nunca nos han regalado absolutamente nada todo lo que tenemos todos nuestros derechos se los hemos arrebatado nosotras con nuestras luchas a la iglesia a la monarquía o al poder económico por tanto lo que está en juego en estos momentos también es eso es el futuro de las próximas generaciones y también sin duda el futuro del planeta porque siguen arrasando el planeta siguen expoliando los recursos por intereses económicos siguen poniendo los intereses económicos de unos pocos por encima de la supervivencia de nuestro planeta y por tanto como digo de ahí la importancia del momento político que estamos viviendo y además estamos viviendo en el Estado español una pugna entre quien quiere reconstruir el régimen y los que queremos y las que queremos romper con ese régimen ese régimen que se construyó en la transición ese régimen del 78 que entró en crisis ese régimen del bipartidismo de la monarquía de la corrupción que entró en crisis y miles de personas salieron a la calle en el 15M en las marzas por la dignidad en las mareas en las huelgas generales pero el régimen entró en crisis pero también hay que decir que el régimen de alguna manera despertó y empezaron con esa reconstrucción del régimen empezaron por la monarquía con la restauración borbónica nos cambiaron al rey luego continuaron también con nuevos partidos del régimen para sustituir aquellos partidos que se estaban quedando un poco obsoletos continuaron también reconstruyendo su régimen con las reformas laborales con las reformas de las pensiones con la reforma de la constitución y además para todo esto con mucha más represión con esa ley mordaza que es lo que les permitía aplicar toda esta serie de políticas es decir han reconstruido o intentan reconstruir el régimen con su propio proceso constituyente estamos ante un proceso constituyente también de las élites las élites están cambiando las normas para ponerlas todavía más a su beneficio ¿no? y ellos evidentemente en un momento de crisis del régimen de recesión de la economía hacen su proceso constituyente para aumentar la explotación de la clase trabajadora para que puedan tener ellos todavía más beneficios pero esto no lo podemos permitir no podemos permitir que reconstruyan el régimen no podemos permitir esa restauración del régimen y hay que decir que ellos los poderosos se hacen fuertes si nosotras abandonamos las calles cuando baja la movilización es cuando ellas se hacen fuertes por eso hay que seguir organizando la rabia en las calles para que podamos dar respuesta a nuestra gente porque frente a su reconstrucción del régimen ese régimen que genera desigualdad nosotras lo que pretendemos lo que queremos lo que aspiramos es a construir un nuevo país hay miles de personas buscando una alternativa y por eso queremos apostar por ese proceso constituyente pero no para las élites no el proceso constituyente para la minoría sino que nosotras queremos apostar por un proceso constituyente para las mayorías nuevas reglas del juego nuevas normas para más democracia para más igualdad un proceso constituyente que no puede ser ni mucho menos una reforma parcial de la constitución como la que se nos está proponiendo ahora por parte de algunos partidos no puede ser una reforma de la constitución pactada por las élites de los partidos nosotras cuando hablamos de proceso constituyente hablamos de un proceso constituyente hecho por el pueblo y para el pueblo un proceso constituyente para más democracia para más participación para una ley electoral justa para que podamos también revocar a los cargos públicos para que a mitad de legislatura o a principio o al final de legislatura cuando un cargo público no de respuesta a nuestras necesidades podamos revocarlo más democracia también con un estado federal y republicano hay que acabar con esta monarquía impuesta por el dictador porque es una cuestión también de salud democrática también cuando hablamos de más democracia hablamos del modelo federal y del derecho a autodeterminación de que se puedan celebrar referéndums de que se pueda decidir de que podamos decidir sobre todo un país también con memoria histórica con memoria democrática porque si hablamos de construir futuro evidentemente no podemos construir futuro sobre el olvido la transición lo que supuso también fue el perdón a los culpables y el olvido en las cunetas a miles de republicanos y republicanas que lucharon por la libertad creo que es necesario que tengamos memoria histórica que recuperemos que también haya justicia y reparación para todas las víctimas por eso también nosotras vamos a seguir defendiendo esa memoria democrática cuando hablamos de nuevo país y lo hablamos en todos los sentidos y hablamos también de nuevo país porque queremos un país feminista que acabe con la lacra de la violencia de género con el terrorismo machista del que hablaba la compañera hay que luchar contra ese patriarcado que ahoga a la mitad de la población hay que recordar que a nivel mundial solo el 2% de la riqueza a nivel mundial está en manos de las mujeres el 2% de la riqueza cuando representamos a más del 50% de la población el patriarcado nos golpea a todas y por eso si hablamos de nuevo país creo que tenemos que hablar de un nuevo país feminista de un nuevo país laico donde la jerarquía católica pague sus impuestos y donde las creencias no entren en el ámbito de lo público y no entren tampoco en los colegios un país diverso también un país donde nadie cuestione a quien tenemos que amar o quien no se cuestione los diferentes modelos de familia y que evidentemente pongamos también en el primer plano la lucha contra la transfobia y la homofobia y si hablamos de nuevo país y hablamos de democracia tenemos que hablar también de democracia en la economía y tenemos que hablar de que es importante de que los recursos estén en nuestras manos en las manos del pueblo de que haya un control democrático y social de los recursos de la banca de la energía de las comunicaciones que estén en manos del pueblo hablamos también de una reforma fiscal una reforma fiscal para que los que más tienen y más ganan paguen más donde pongamos impuestos al lujo claro que sí a los productos de lujo que paguen los impuestos que tienen que pagar impuestos a los ricos y evidentemente hablamos y más si hablamos de Europa no en mi caso de que en algún momento habrá que decir basta a la deuda estamos pidiendo esa auditoría de la deuda para una quita de toda la parte de la deuda que sea ilegítima porque sólo así sólo con la reforma fiscal sólo con la quita de la deuda sólo poniendo nuestros recursos en nuestras manos podremos tener conseguir el objetivo de pan trabajo y techo para todos y para todas porque sólo con estas reformas profundas podremos tener recursos para hablar de vivienda para todos y para todas de sanidad pública de educación universal como decía el compañero gratuita también en la universidad porque sólo si tenemos los recursos podremos hablar de atención digna para las personas con discapacidad porque hay que decir que es un colectivo que está sufriendo los recortes de una manera dramática sobre todo si hablamos de las personas con discapacidad psíquica también si hablamos de personas con enfermedades mentales por culpa de los recortes vuelven a estar encerrando a estas personas en su casa porque no tienen acceso a las casas tuteladas o a los centros ocupacionales yo creo que yo creo no sabemos que hay recursos suficientes para que todos y todas podamos tener una vida en dignidad por tanto se trata de repartirlos los hay repartamos esos recursos tenemos la propuesta desde unidad popular de ese plan de emergencia social un plan de emergencia social de trabajo garantizado para un millón de personas de renta garantizada un plan de formación y empleo para 600.000 personas un plan de empleo juvenil para 400.000 personas aumentar el salario mínimo interprofesional aumentar la pensión mínima porque hay recursos para hacerlos eso sí los recursos hay que arrebatárselos al ejército a la monarquía y a las grandes fortunas un plan también evidentemente para combatir la pobreza energética y esto son propuestas de izquierdas y son propuestas para la clase trabajadora porque también tenemos que tener claro que en ese plan que tienen de reconstruir el régimen quieren pretenden acabar con la izquierda organizada en este país y eso no lo podemos consentir pretenden acabar con la izquierda organizada porque saben que sólo desde la izquierda sólo desde la izquierda somos las que queremos acabar con los años de saqueo de las arcas públicas que sólo desde la izquierda política y desde la izquierda social se van a parar los desahucios se van a acabar las privatizaciones de los servicios públicos y se van a acabar esas puertas giratorias que ponen los intereses de unos pocos por encima de los intereses de la mayoría nosotras la izquierda somos peligrosas porque no sólo queremos los votos lo que queremos es conciencias dispuestas a dar la batalla lo que queremos no sólo los votos no sólo ganar elecciones sino que lo que pretendemos es transformar esta sociedad queremos el socialismo queremos justicia social queremos reparto de la riqueza y esto realmente es lo que les asusta a las élites porque no es sólo una cuestión electoral porque el poder también teme a unas organizaciones con militantes con programas con militantes además dispuestos a defender esos programas sin dar ni un paso atrás sin titubeos y por tanto creo que es importante que tengamos claro que a Telefónica que al Banco Santander que a BepSol lo que les asusta es eso es gente dispuesta a aplicar un programa de banca pública de nacionalización de los sectores estratégicos de la economía o de justicia fiscal lo que les asusta es que el pueblo tome el poder eso es lo que realmente les quita el sueño les quita el sueño organizaciones que no somos un fenómeno pasajero que somos incombustibles que somos incansables porque hemos estado ahí y estaremos en los buenos y en los malos tiempos y sobre todo porque vamos más allá del 20 de diciembre las elecciones generales son importantes son importantísimas pero nosotras vamos más allá del 20 de diciembre porque vamos a seguir trabajando además por esa confluencia de la izquierda política y de la izquierda social vamos a seguir trabajando por la unidad y por la convergencia porque tenemos muy claro que fue la movilización y la unidad lo que llevó a muchas personas a los ayuntamientos y que ahora se están transformando las ciudades desde esa unidad que pudimos construir por tanto creo que ese es el camino un camino que además en estas elecciones generales nosotras nos presentamos con la candidatura de unidad popular una candidatura plural una candidatura diversa una candidatura con magníficos candidatos y candidatas jóvenes además como podemos observar hoy aquí encabezada por Alberto Garzón como candidato a la presidencia del gobierno y también tenemos muy claro que nuestra lucha ni se acaba el 20 de diciembre ni se acaba en los Pirineos y yo creo que eso es importante creo que es importante que tengamos también una propuesta a escala europea y la tenemos desde el grupo de la izquierda europea y desde el partido de la izquierda europea tenemos muy claro que con el actual diseño de la unión europea no hay cabida para nuestras políticas de izquierdas tal y como está diseñada la unión europea no hay futuro para nuestra clase la unión europea se construyó con sus normas con las normas de los poderosos se construyó con las reglas del juego de las élites la construyó la banca el gran capital la construyeron los mercados y para los mercados por tanto con la actual unión europea con los tratados con la moneda con el banco central europeo con sus fronteras con sus guerras no tenemos futuro los trabajadores y trabajadoras por eso es importante que tengamos también esa alianza de la clase trabajadora de toda Europa para transformar Europa y también para parar lo que en estos momentos es la gran amenaza que nos llega desde Bruselas y desde Washington es ese TTIP ese tratado trasatlántico de comercio y inversión que se está negociando en estos momentos entre la Unión Europea y Estados Unidos un tratado que pretende socavar nuestras leyes nuestras normativas un tratado que pretende arrebatarnos todas esas conquistas sociales de las que hablábamos un tratado que va a afectarnos que va a recortar nuestros derechos laborales que va a afectar al medio ambiente al sector agrario que va a ser un duro golpe para las pequeñas y medianas empresas un tratado que lo que supone es que las multinacionales las grandes corporaciones van a estar por encima de parlamentos de gobiernos van a estar por encima de todos los ciudadanos y las ciudadanas y por eso tenemos que parar este tratado trasatlántico de comercio y inversión por eso tenemos que trabajar para que el TTIP no vea la luz necesitamos y acabo con esto necesitamos un proceso constituyente también a nivel europeo nuevas reglas para Europa esa alianza de la clase trabajadora evidentemente no es fácil es el reto que tenemos la izquierda por delante el reto que tenemos en el Estado español para poder llevar a cabo nuestro proceso constituyente el reto que tenemos en Europa no es fácil pero sin duda yo creo que la historia al poner al mundo que conocemos en crisis también nos da una oportunidad de construir esa alternativa evidentemente no es la primera ni va a ser la última pero sin duda es el momento que nos ha tocado vivir y por tanto yo creo que tenemos que hacerlo como sabemos hacerlo desde la izquierda tenemos que trabajar todas juntas y hacerlo con mucha alegría y con alegría revolucionaria gracias aplausos 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 aplausos